muy buenos días hoy es viernes julio 31 el final del mes y ahorita es el cuarto día que vamos a ir a caminar con Juanita como dice ella ya se siente con más ganas ya se levanta si sabes que tienes que arreglar es motivación ella también tienes que elegirte para irnos a caminar y si siente bien la verdad me siento más bien de mi salud me siento más segura porque todos los días que me estaba sintiendo así como como no mi misma pero ahora ya me siento un poco más como mi misma pero aquí estamos esperando con camille como siempre mi niña siempre está conmigo digo que no a ningún lado sin mí y apenas acabo de subir un blog ahorita o en la madrugada y te estoy viendo el de la cinta de camille ay no yo ayer cuando lo estaba editando porque tuve tiempo y como cuenta me me puso un programa mi computadora para que se subiera más rápido los vídeos este por eso aproveche y dije ay está viendo los vídeos de cuando nació ay no me hizo llorar de tan rápido que crecen pasa rapidísimo el tiempo y es maravillosa verdad ver cada día como crece y como como cambia y luego como esa sonrisa hermosa y esa sonrisa hermosa si papi ay esos ojitos de los dos y esa carita que siempre me descierta cada mañanas con esos empujones y leo la horror saber y me está sonriendo se siente hermoso la verdad que va y esas patotas y esas patotas esas patotas a mí niño niño sí pero como decía es muy bonito y además de ver esos vídeos esos clips que tengo que tengo yo desde el hospital y desde los primeros días de aquí siente bien bonito que va a vivir hablando con él a poco ya hoy cumple tres meses dos semanas dos semanas más y cumple cuatro meses es loco pensar que hace un año no yo no pensaba que iba a tener un bebé y ahora pues ya tiene como un ratito que recede de caminar con juanita uno caminamos mucho porque es viernes no pasamos no nos quedamos como una milla yo creo dos millas una vida y una de venida estamos aquí en la casa se acaba de despertar este niño pero creo que la mamá quiere ir al almuerzo vamos a ir creo que voy a ir al almuerzo ya no estoy segura todavía que van a ser las dos y media y un saludo a llegar yo creo no se ha creído pero sí qué niño se quedó viendo en medio de portavilla lo que se saca de eso y ya subí dos vídeos y me siento muy bien y se ha editado otros cuatro tres y luego con este cuatro vean ya estoy entrado otra vez al ritmo y ahora voy a hacer unas paletas de jamaica con mora para comer al rato con chilito rico rico creo que hizo pupu ¿no verdad o sí? ¿hiciste pupu? ¿hiciste pupu? yyyy loco loco y Gracias por ver el video. 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 ¿Pero que no tiene azúcar? Nos dieron unos yogurts ahorita. Vamos caminando por donde está la gumball. La cared de chicle. Hay muchísima gente aquí. Y ya está saliendo el sol. Y está haciendo calor. Y aquí voy con las niñas al lado de mí. Y Gonzalota, el bebé, allá atrás. ¿Ready? O sea, gato un poquito más. 1, 2, 3, caz, 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 caz. Good job. Jugando con el niño. 1, 2, 3, caz, 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 caz. ha 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 cargalo bien toma una foto ahorita ustedes Mami, ¿qué está haciendo ahí un té? Imagino coraje solo ya, escúchenlo ¿Quítalo? ¿Lo estapamos y se calla? ¿Qué? ¡Loco! ¿Sí se ve la de esta atrás de mí? Espero y sí El agua Ay, sorry Ay, está bien refrescante al lado del agua Porque allá no está el sol No está el agua, está fresco Estamos aquí arriba del agua prácticamente Está caliente Ay, papi Ay, papi ¡Niño! Salo cargando al niño Yo con el carriola Estoy sudando Hace calor Estoy sudando y todo Y tengo fe Y si vas arriba del carro ¿Quién dice que se cansó de caminar? ¡Ja! Si va ahí arriba Te voy a hacer maldades Te voy a hacer maldades Te voy a hacer maldades No, no, no. No, no, no.